¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Muchas gracias por recibirnos nuevamente en este de su programa Vida, Sacramentos y Sociedad En un programa más, ahora que estamos celebrando la Pascua La Pascua del Señor En la alegría de la nueva vida que Él nos ha dado Muchas gracias por recibirnos, lo digo nuevamente Y gracias por compartir y permitir compartir con ustedes estas reflexiones, estas catequesis o charlas sobre nuestra fe Y sobre lo cual, pues siempre hay mucho que reflexionar Mucho que meditar y estudiar Porque la vida cristiana siempre, pues es necesario reflexionarla Es siempre necesario volver sobre su esencia Sobre los fundamentos de su existencia Sobre su origen Que básicamente, como ya lo sabemos, pues está en la Pascua del Señor Y la Pascua del Señor que estamos celebrando Ahora en la Sagrada Liturgia Se está acentuando mucho la reflexión sobre la fe pascual ¿Verdad? ¿En qué consiste una fe pascual Que es nuestra fe, propiamente cristiana? ¿Verdad? Pero bajo el tinte pascual Pues una fe que se basa Que está profundamente fundamentada En el paso de la muerte a la vida por parte de nuestro Señor Jesucristo Y siendo nosotros partícipes de ese paso Habiendo muerto al pecado y resucitado a una vida nueva con Cristo Nos conviene mucho cual personas inteligentes Pero también prestos y a veces inclinados al pecado Tener frescos estas reflexiones Estas verdades que nos ha transmitido Y nos ha dado nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Y decía, esta fe pascual Entonces comprende dentro de ella Como se ha venido ahora celebrando en la liturgia de estos días Comprende básicamente la fe en la Eucaristía La fe en la presencia viva de Jesucristo en medio de su iglesia Cristo vivo y resucitado Que habita en medio de nosotros Que está en medio de nosotros Que nos impulsa Que nos anima Nos fortalece En nuestra fe pascual Para sostenernos en el compromiso De una vida nueva De una vida que se va construyendo Se va edificando en el amor Se va edificando en medio de la comunidad cristiana Con la ayuda de unos a otros Una fe pues Que finalmente está destinada A proyectarse A vivirse en la vida real En la vida cotidiana Una fe que no se queda entonces Digamos Aunque ahí tiene su origen En el templo En la liturgia sagrada Tiene ahí toda su fuerza Pero una fe pascual Que finalmente está destinada A transmitirse A testimoniarse Ante los demás En la vida cotidiana Y así Decía entonces Esta fe pascual Por lo como se viene en estos días Fuertemente Reflexionando En la sagrada liturgia De las misas De este tiempo El tema fundamental es Cristo el pan de vida Cristo el pan de vida Que alimenta a cada cristiano Que lo fortalece Y por tanto Se nos enseña Básicamente La centralidad De Cristo En la existencia Cristiana La La crucialidad El fundamento Tan importante Y único Que es Cristo Vivo y resucitado Muerto y resucitado Como fundamento De nuestra existencia Como Lo que le da sentido A nuestra vida cristiana Y entonces Esto Esto que acabo de decir Resumido En la figura En la figura Del pan de vida En la imagen Del pan de vida ¿Verdad? ¿Qué es un pan? Pues un pan Tiene como destino El ser alimento Su razón de ser Es ser alimento Nutritivo Que da sustancia Que da Renovación De fuerzas A la vida De un ser humano De modo Que así como El pan El pan material Sustenta Sostiene Revitaliza Nutre Nutre Y todo En todas Sus características Es un verdadero Elemento Necesario Para la existencia Humana Entonces así El verdadero Pan del cielo Que es Cristo Es el único pan Que alimenta Que fortalece Que nutre Que da vida A la existencia Cristiana ¿Verdad? La existencia Cristiana Que tiene su origen En el misterio Pascual de Cristo Donde Cristo Murió Y resucitó Y dio Dio paso De la muerte A la vida Así Cuando todos Hemos sido Sepulcados Dados con él Para morir al pecado Y resucitar con él A una vida nueva Hemos sido Injertados En su muerte Para también Vivir La experiencia De la resurrección Entonces Esta vida Esta fe Que está Cimentada En el misterio Pascual de Cristo Entonces Se traduce En una Verdadera Vida cristiana Vivida Con fe Fundamentada En su único Fundamento Que es Aquel mismo Que pasó De la muerte A la vida Está Estrechamente Unida Toda vida Cristiana A la fuerza Al poder A la victoria De aquel Que venció La muerte Y el pecado Y el pecado Y resucitó ¿Verdad? Bueno Entonces Esta vida Esta vida Cristiana Fundamentada Esta vida Cristiana Cuyo sentido No está Sino únicamente En Cristo Cristo vivo Resucitado Entonces Entonces Nuestro Señor Jesucristo Como se ha escuchado En estos días En el abuelo De San Juan Capítulo Sexto Él mismo Lo dice ¿Verdad? Yo soy El pan De la vida Yo soy El pan De vida ¿Verdad? Y entonces Lo expresa Claramente Porque Él es El regalo Del padre A todos Y a cada uno De los hombres ¿Verdad? Y así Todos los que crean En Él Y que se alimenten De Él Todos aquellos Que conscientemente Comprometidamente Dándose cuenta De lo que pasó En su bautismo Que se fundamentó Su existencia En Cristo Vivo y resucitado Entonces Todos aquellos Que comprometan Su vida Con este misterio Pascual Es decir Con una fe Pascual Entonces Tienen Por decir En ellos Vida Tienen vida Vida verdadera Desde la misma Palabra de Cristo La palabra de Dios Hasta La recepción De la Eucaristía Cristo entonces Es el verdadero Pan Pan En el pan De la palabra Y en el pan De la Eucaristía Y ese pan Decía Pues ese es el pan De vida Es la centralidad De Cristo Que tiene Como verdadera vida Que alimenta Nutre Fortalece Y sostiene A todo aquel Que ha renacido A una vida nueva En Cristo Por tanto Este pan de vida Es muy interesante Lo que se ha estado Ahora reflexionando Este pan Este pan de vida Es la figura O la imagen Que Jesús Nuestro Señor Utiliza Para indicarnos Que nuestro peregrinaje Por este mundo En el desierto De este mundo Él es el pan Que nos alimenta La Vamos a decir La 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 Presencia Por decir De Cristo En medio De su iglesia Como Como Vivo Y resucitado Entonces Es Es La En lo que Cristo Nuestro Señor Quiere expresar Que Esa presencia Que está Espiritualmente Sosteniendo La iglesia Se activa Se hace activa Se hace real En la medida En que todos Y cada uno De nosotros Así lo toma Y así lo asume ¿Verdad? En cuanto que Nuestra propia existencia De cada uno La La Conscientemente Somos consecuentes Con esa verdad Solamente Él es el Fundamento De nuestra vida Solamente Él fundamenta Nuestra existencia Y si Somos Coherentes Con ese Fundamento De tal manera Que nos Alimentamos De él Entonces En nosotros Hay vida ¿Ven? Entonces Así Estas verdades Siempre llevan Para nosotros Un compromiso Un compromiso Una Un Activar Realmente En nuestra vida El significado Que tiene Esto ¿Verdad? Para que entonces Sea una verdadera Fe pascual Una fe pascual No puede ser Una fe Que rechaza A Cristo Como alimento Sino una fe pascual Tiene Especialmente En su nota Y en su manifestación En su característica Fundamental Que Se alimenta Verdaderamente De Cristo Que va A Cristo Que va A la fuente De la vida Que es Cristo ¿Verdad? Y decía La imagen Hermosísima Y bastante Bastante Rica Que se nos presenta En estos días En la Sagrada Liturgia En la Santa Misa Es Como Cristo Es alimento De vida Para todos Aquellos Que caminamos Como peregrinos En el desierto De esta vida Y así Retomamos Podemos retomar Nosotros Lo que sucedió Con el pueblo De Israel Cuando peregrino Por el desierto Y lo que significó Para ellos El pan vivo Que bajaba Del cielo Es decir El pan Que era figura Del pan vivo Que es Cristo Era el maná Con el cual Se alimentaba Al pueblo Y que era figura Era una imagen Que ya estaba Representando Ya estaba Anticipando Lo que iba a suceder Pero ahora si ya Para salvar A los hombres No De una travesía En el desierto Físicamente Para llegar A una tierra Prometida Física Sino En una travesía Del cristiano Desde su bautismo Para llegar A la tierra Prometida O al cielo Y a la tierra Nuevos De los cuales Nos habla El evangelio ¿Verdad? O El nuevo testamento Y así Entonces Este peregrinaje Como el pueblo De Israel Lo realizamos Nosotros Pero ya no es Un maná Que aquel maná Venía del cielo Y eso era lo hermoso De la figura Que sin que el pueblo Cultivara E hiciera Sus esfuerzos Sino que era un regalo De parte de Dios Así nosotros Recibimos El pan vivo Que es Cristo Como un regalo Como el regalo Del padre Que nos ha regalado A su hijo Para que Siendo el alimento Y fundamento De nuestra fe Y de nuestra vida Entonces Y al alimentarnos De él Pudiéramos vivir Y sostenernos En nuestro peregrinaje Hasta llegar A la vida eterna Entonces Esto Esto creo hermanos Que es algo Que no hay que cansarnos De De reflexionar En este tiempo pascual Porque Cristo Es el pan de vida Él es Tiene una Un puesto central Fundamental En nuestra existencia Cristiana ¿Verdad? Y así Como lo hemos escuchado Estos días Pues él Da la vida Él es el pan Que da la vida Que sostiene La vida De cada uno De nosotros Para seguir caminando Y Por tanto Creer esto Aceptar esto Que estamos ahorita Reflexionando Creer con una fe pascual En esta realidad Tan grande De que Cristo Sea El fundamento De nuestra existencia Eso es entonces Lo que atrae Los efectos De nuestra De recibir a Cristo ¿Verdad? Los efectos Salvíficos De Cristo Como pan de vida Y Cristo Como pan de la palabra Se reciben Los efectos Verdaderamente Abundantes De desgracias Abundantes De vida Verdadera De vida Eterna En la En la actitud En la actitud Este Verdaderamente De una fe pascual Hacia Cristo Por parte De cada uno De nosotros Hermanos Entonces Esto Tenemos nosotros Que Pensarlo Que meditarlo Porque Repito Ciertamente Nosotros Somos Mucho Dados A Este A todas Estas cosas Vivirlas Como Automáticamente Como Como una especie De costumbre ¿Verdad? Y a veces La costumbre A por muy fuerte Que sea Cuando es Cuestionada Cuando es Este Atacada Como no tiene Razones Como no tiene Fundamentos Vamos a decir Desde la fe Pues Entonces No sabe dar razón No Ni para sí mismo Ni para los demás Cuando es Cuestionada Esta fe Y por eso Estos programas Digo Por muy que A veces Podríamos un poco Repetir estas cosas Pero Pero si Creo yo Que somos O se trata De ofrecer Un medio Lo mejor posible Con humildad Para que Entonces Todos Los que podamos Nos apliquemos A reflexionar En estas cosas De modo Que nuestra fe Pascual En concreto En este tiempo De la Pascua Se fortalezca Se active Se concientice Más Y De como resultado Un Este Lo que ya decía Al principio Una Una Vivencia Verdaderamente Testimonial En el mundo En el que Vivimos De modo que No quede solamente Como una Experiencia Litúrgica Sino Como una Experiencia Litúrgica Que nos Vivifica Que nos Fortalece Y que nos Envía A un compromiso De testimonio ¿Verdad? Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio Dice el señor Ayer con San Marcos ¿Verdad? Vayan Prediquen Enseñen Y van Y van a Hacer milagros Van a Predicar Van a Tener Muchas Obras Buenas Porque Van de Parte Mía Van a Tener un Gran Poder Porque Van de Parte Mía ¿Verdad? Entonces Que importante Para una Fe Pascual Que se Sabe Pascual Que importante Es que se Alimente De Cristo Que Tenga Cristo Como Centro Centro Único Y Origen Único De Su Existencia Y por lo Mismo Por Reconocerlo Así No se Atreva A Apartarse De Cristo No se Atreva A Vivir Sin Cristo No se Atreva A Creer O Esperar Que Sin Cristo Pueda Haber Frutos O Pueda Haber Éxito O Salirse Adelante Como Existencia Cristiana ¿Verdad? Y Así Se Prevalezca O Se Digamos Se Conserve En Medio Del Mundo La Lozanía La Pureza La Eficacia De Una Existencia Cristiana Entonces Fíjense Hermanos Por eso La fe Pascual Tiene Como Alimento Fundamental A Cristo De Eucaristía Cristo Palabra Cristo De Eucaristía Y Son Estos Dos Alimentos Fundamentales Que Se Nos Ofrecen A Todos Aquellos Que Como Peregrinos En El Desierto De Esta Vida En Medio De Tantas Necesidades Y Austeridades También En Medio De Tantas Tentaciones Sin 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 embargo Vamos Preservándonos De Todo Peligro De Abandonar El Camino De Abandonar Nuestra Travesía Nuestro Caminar Hacia La Meta Definitiva Que Está En El Cielo Allá En La Vida Eterna Con Cristo Nuestro Señor Y Mientras Se Significa Y Utilizamos Esa Esa Imagen Del Pan De Vida Lo Valoramos Lo 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 Asumimos Con Todo Nuestro Amor Y Nuestro Compromiso Para Hacer De Cristo Hacer Como Él Quiso Ya En La Práctica De Cada Uno De Nosotros Hacer De Cristo Nuestro Verdadero Fundamento Nuestro Verdadero Origen O sea Hacerlo Me Refiero No Porque Él No Lo Sea Él Ya Lo Es Definitivamente Ya Lo Es Él Es El Fundamento Etc Pero Desde Nosotros Mimos Responsable Y Conscientemente O sea Desde La Esa Oportunidad Que Dios Nos da De Nuestra Propia Libertad Activemos Con Toda Responsabilidad Y También Con Toda Esperanza Con Toda Fe Pascual Activemos En Lo Concreto Que Verdaderamente Para Nosotros Cristo Es El Centro Y Es El Fundamento De Nuestra Vida Ven Hermanos Entonces Aquí pues Entra Mucho Como Consecuencia Que Nuestra Vida Con Nuestra Fe Verdaderamente Pascual No Sea Una Farsa O sea O digo Para que Sea Verdadera Fe Pascual Pues Sea Lo Que Debe Ser Y No Engañarnos Que Estando Lejos De Cristo Y Haciendo Un montón De Cosas Que No Sean Las De Cristo Estemos Pensando Que Somos Buenos O Verdaderos Cristianos Bueno Hermanos Vamos a un descansito Una breve pausa Hacemos una pausa Y continuamos con más de Vida Sacramentos Y sociedad La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo cada semana A tu voceador No olvides que puedes Adquirir tu periódico Gaudium en línea Desde la página oficial Gaudium.codifacleon.org La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes jugar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos nuevamente hermanos Con mucho gusto Compartiendo con ustedes Estas reflexiones Sobre una fe pascual Cómo vivir Y qué implica Esta fe pascual En nosotros Que estamos celebrando La Pascua Y decía Entonces Si Cristo Ha utilizado La imagen Del pan de vida Con un trasfondo Muy grande En el antiguo testamento Cuando la travesía Del pueblo de Dios A través del desierto Liberados De la esclavitud De Egipto Del faraón Y en toda Toda la experiencia Tan grande Que tuvieron En esa travesía Para ser educados En la voluntad De Dios En hacer la voluntad De Dios También Esto es muy importante Que Jesús Lo expresa En estos días En el capítulo sexto De San Juan Cómo entonces El Padre Que nos dio A Cristo Y Él Vino a este mundo Y tomó carne De nuestra carne De la Santísima Virgen Y se hizo uno De nosotros Cuando Él Expresa Que Él Que Él Ha venido A este mundo No hacer otra cosa Sino la voluntad De su Padre Celestial Ahí está evocando Esa finalidad Tan grande Que tuvo Toda esa travesía Por el desierto Para educar Al pueblo En hacer la voluntad De Dios Entonces Él es Digamos El nuevo Moisés A la vez Es el pan De vida Es El Hijo de Dios Que se hace hombre Y que Cuando Cuando es encarnado Y luego crucificado Muerto Y resucitado Entonces Él es esa carne Viva Esa carne viva Que ha venido A este mundo Que se Dijo de Dios Que se ha hecho Carne O ha temado Nuestra carne Para Para asumir Nuestra misma Naturaleza humana Una vez Que Él Dice a sí mismo Yo soy El pan De vida Él está Diciendo Que Él es Esa carne Esa carne Nueva Verdadera Que vino A ser la Voluntad Del Padre Y que Quien coma De esta carne Entonces Tendrá vida Y eso es Lo valioso Del mensaje Digamos La finalidad Que tenía Esa travesía Por el desierto Y El Alimentarse Solamente De lo que Dios Les daba Esta es La figura Y la imagen De lo que Vivimos Los cristianos Cuando nos Alimentamos Solamente De Cristo Cuando Comemos El pan De vida Comemos Esa carne Que vino A este mundo Bueno Comemos Esa carne Del Hijo De Dios Que se hizo Carne O tomó Carne Carne Como la nuestra Entonces Al convertirse Él En la carne Que De la cual Quiere Él Alimentarnos Entonces Es La imagen O ya La realización Propiamente De un Alimentar A los Peregrinos En la fe Para que Entonces Puedan Hacer La voluntad De Dios Para que Comiendo Esta carne Que hizo La voluntad Del Padre Y para eso Vino Ahora si Los hombres Hagan Lo que Dios Quiere Y esta Entonces Es una De las Grandes Finalidades De la Fe Pascual La Fe Pascual Que Finalmente Se Se Expresa Básica Pero Básicamente En que Quienes Hemos pasado De la Muerte A la Vida Hemos Muerto Con Cristo Sepultados Con Él Y Resustado Una Vida Nueva No Puede No Puede Decirse Que Tenemos Una Fe Pascual Si No Hacemos La Voluntad De Dios No No Puede Decirse Yo No Puedo Tener Una Fe Pascual Si No Hago Lo Que Dios Quiere Si Sigo Siendo Rebelde Si Muestro Una Clara Rebeldía A Y Por Tanto La La Verdad De Fe Pascual Activada No Lo Estoy Haciendo Porque La Voluntad De Dios Es Para Mí Absolutamente Indiferente O Soy Indiferente Para La Voluntad De Dios Entonces Esto Esto Es Lo Hermoso Y Lo Fundamental De Lo Que Estamos Viviendo En Estos Días En La Pascua Es La Catequesis Que Se Concentra En Hacer La Voluntad De Dios Hacer La Voluntad De Dios Comiendo Aquel Que La Hizo Aquel Que Vino A Hacer La Voluntad De Dios Y Se Creó Y Se Compró Un Pueblo Bien Dispuesto A Que De Esta Vida Ahora Si Haga La Voluntad De Dios Moisés En Verdad Era Un Santo Patriarca Que Llevó Al Pueblo Entre Muchas Dificultades Finalmente Claro Con La Mano De Dios A Que El Pueblo Aprendiera A Hacer La Voluntad De Dios Ahora Tenemos El Verdadero Moisés O El No Moisés Que Es Jesús Que El Mismo Se Hace Alimento De Vida El Mismo Es La Carne Que Nos Invita A Tomar Para Que En Definitiva Ahora Si Este Pueblo Que Ciertamente Falló Mucho En Otros Tiempos Pero Si Hizo La Voluntad De Dios Claro Por Eso Entraron A La Tierra Prometida Sin Embargo Ahora Ya En Lo Que Es El Tiempo Actual Los Tiempos Actuales Y Los Tiempos Últimos Que Ha Tocado A La Humanidad Pero Ya Con El Misterio De Cristo Este Nuevo Pueblo De Dios En Su Travesía Haga Lo Que Dios Quiere Este A La Escucha De La Palabra De Dios Este A La Escucha De La Voluntad De Dios Y De Sus Designios Para Que Se Haga El Beneplácito Del Padre Y Esto Es Lo Hermoso Es Hermosísimo De Nueve Tema O De La Reflexión Sobre El Pan De Vida El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna Y Entonces Quien Nace Quien Come Pues La Carne De Cristo Tiene Vida En Él Y Que Es La Vida Que Es Tener La Vida En Nosotros Es Hacer La Voluntad De Dios Es Que Podamos Hacerla Y Que Realmente La Estemos Haciendo Eso Es Tener Vida En Nosotros Eso Es Estar Vivos Estar Vivos Realmente Así Cuando Nosotros Vamos En Este Peregrinaje Y Estamos Haciendo Lo Que Dios Nos Pide Estamos En El Verdadero Peregrinaje Y Que Hay Que Hacer Siempre Alimentarnos De Cristo Para Que Sigamos Cumpliendo La Voluntad Del Padre Para Que Nosotros Se Renueve Constantemente El Deseo Y La Concreción O El Llegar A Lo Concreto De Hacer La Voluntad De Dios En Eso Se Distingue Una Fe Pascual Se Distingue Básicamente En Que Nosotros Conservemos En Nosotros La Vida Pero Una Vida Que Se Concretiza Ya En La Vida Cotidiana Hacer La Voluntad De Dios Bien Hermanos Entonces Aquí Si vamos Al aspecto Social Al aspecto Ya De Testimonio En La Vida Social Cuanto Podemos Nosotros Chocar Con El Mundo Cuando Buscamos Cuando Estamos Convencidos Y Debemos Activar Nuestra Fe Pascual Exactamente En que Se Haga La Voluntad De Dios Cuando Nosotros Nos Enfrentamos A Un Mundo Donde No Se Hace La Voluntad De Dios En Muchas Cosas Y Nosotros Pretendemos Que Se Haga Esa Voluntad De Dios Vamos A Chocar Muchísimo Vamos A Ser Rechazados Vamos A Ser Criticados Calumniados Asesinados Quitados De En Medio Despojados De Los Derechos Despojados De Muchas Cosas De Derechos Derechos Humanos Y De Derechos Religiosos Seremos Totalmente Despojados Porque Una Fe Pascual Verdadera Ha De Enfrentarse A Un Mundo Donde Está Precisamente Reinando El No Hacer La Voluntad De Dios No Hacer Lo Que Dios Quiere No Escuchar A Dios Seguir Los Propios Caprichos Seguir Las Propias Criterios Y Formas De Pensar De Los Hombres Que En Mucho Pues No En Todo Pero En Mucho Se Asemejan A La Forma De Pensar De Satanás O Del Espíritu Del Mal Entonces Hermanos Esto Creo Que Es Básico Es Fundamental Lo Que Estamos Ahorita Reflexionando De Una Fe Pascual Una Fe Pascual Es La Fe De Aquel Que Se Alimenta De Cristo Y Sabiendo Que Al Comer Esa Carne De Cristo Tiene Vida Y Tiene Vida Abundante Que Significa Que Se Transforma Y Se Fortalece Su Voluntad Para Ser Obediente Como Cristo Para Ser Obediente Y Ser Obediente En Situaciones A Veces Tan Embarazosas Tan Difíciles Tan Apremiantes Tan Exigentes Que Que Implican Un Verdadero Desprendimiento De Si Mismo Por Tanto Una Lucha Fundamental En Todo Cristiano Se Entabla Cuando Vive Su Fe Pascual Es El Paso De La Muerte A La Vida Es decir De Todo Lo Que Es Oscuridad Y Tinieblas Y Tenta Estar En Las Tinieblas Y Día Con Día Al Día Al Día Estar Resucitando Y Estar Comprometiéndose Para Que En Lugar De Que Se Haga Mi Voluntad O Mis Caprichos O Mis Intereses Personales Se Hagan Los Intereses De Dios Y Esto Implica Mucho Desprendimiento Mucha Generosidad Hermanos Esta Es La Fe Pascual Esta Es La Fe Pascual Que Cristo Nos Imprime Vamos A Un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Para Que Mi Alma Vea Lo Que Pierde Quien No Te Ama Y Lo Que Gana Quien Con Verás Te Sirve Te Invitamos Todos Los Viernes En Punto De Las 12 Del Día A Que Sintonices Nuestro Programa Tu Mirada Un Programa Dedicado A La Madre Santísima De La Luz Protectora Del Pueblo Leones A Través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Durante Más De 15 Años Gaudium Ha Dado A Sus Lectores Información Oportuna De La Fe Y De La Actualidad Sabemos Lo Importante Que Es Estar Bien Informado Es Por Eso Que Ahora Podrás Encontrar Tu Semanario Gaudium En Tu Revista Más Cercano Y En Su Versión Digital En Gaudium Punto Codipac León Punto Org Nuestro Trabajo Es Formar E Informar Semanario Gaudium El Periódico Del Arquidiócesis De León Ponte Atento A Los Lugares Que Visitamos Y Se Parte De Nuestro Viaje Participa Y Escríbenos Dinos A qué Lugar Te Gustaría Que Fuéramos Porque Andar De Mochilazo Es Lo Nuestro Escríbenos Y Sé Parte De Nuestra Próxima Visita Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Estamos Aquí Nuevamente Hermanos Y Bueno Pues Esta Última Parte Que Estábamos Reflexionando Es Es Muy Muy Fundamental Porque En el Capítulo Sexto De San Juan El Señor Habla Claramente Del Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Entonces Eso es Creo que Es Fundamental El Transfondo Que Tiene Esa Carne Esa Carne Inmolada Esa Carne Sacrificada Por Nosotros Es Una Carne Que Ha Sufrido Que Se Ha Entregado Que Se Ha Desprendido De Si Mismo Para Hacer La Voluntad De Dios Es Una Carne Entonces Fuerte Pero Fuertemente Plenamente Fuerte Para Producir Para Producir La Conversión Para Producir El Beneplácito Del Padre Es Una Carne Pura Purísima Santísima Una Carne Llena De Amor Entregada Por Una Con Una Generosidad Infinita Por Por El Amor De La Salvación De Los Hombres Y Esta Carne Sacrificada Esta Carne Inmolada Es Una Carne Preciosa Carne Que Ha De Ser Valorada Profundamente Por Cada Cristiano En Una Fe Pascual Entonces Esta Carne Tan Preciosa Tan Obediente Tan Grande Pero Entregada Como Precio Es 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 Jesús Quiere De Que De Ella Se Alimente Todo Cristiano Con Una Fe Pascual Entonces Esa Carne Es Tan Valiosa Es Tan Tan Apreciada Y Tan Valiosa Que Por Eso En Ella Está La Fuente De La Vida Así A Quien Estuvo En La Cruz Crucificado Que Fue Entonces Cuando Salvó A Los Hombres Es Esa Misma Carne Crucificada Que Se Ofrece Como Alimento Y Esa Carne Sacrificada Preciosa Y Generosa Es La Que Así Como Produjo Frutos Infinitos Estando Colgada En La Cruz Lo Sigue Haciendo En Cada Eucaristía En Cada Momento De La Santa Misa Cada Santa Misa Sigue Dándose Sigue Produciendo Eficazmente Un Fruto Infinito De Gracias Y De Bendiciones Y De Fortaleza Para Aquellos Que La Comen ¿Verdad? Entonces Podemos Imaginarnos Todo El Fruto Infinito De Gracias Que Se Conceden Aquel Que La Come Especialmente En Eso Que Estábamos Comentando En Especialmente En Esa Fuerza Y Ese Modelo Que Imprime En Quien Lo Come Para Que Se Haga Igual Que Ser Carnes Digo Nosotros No Somos Mucho Menos Somos Digo Cristo Nuestro Señor Es El Pan De Vida Nosotros No Lo Somos Pero Pero Nos Asemejamos A Esta Carne Porque Ella Imprime Nosotros Su Modelo Para Ser Nosotros Generosos Generosos En El Amor Ser Nosotros Vidas Que Se Entregan Vidas Que Se Dan Vidas Que Se Ofrecen A Los Demás Vidas Que Se Sacrifican Por La Voluntad De Dios Que En Lugar De Matar O De Robar Optan Por Los Valores Del Evangelio Que En Lugar De Ambicionar Este Permanecen Con Una Vida Sencilla Si Son Es Un Efecto Muy Grande Que Produce Jesús En Hacer Igual A El A Los Que Lo Comen Semejantes A Él A Los Que Lo Comen Y Así Esa Esa Carne Sacrificada De Una Belleza Incalculable Por Su Generosidad Por Su Amor Se Va Imprimiendo Y Se Va Haciendo Semejante A Ella A Esta Carne Aquel Que La Come Y Esto Estoy Diciendo Yo Uno De Los Efectos Pero Hay Muchos Más Por Supuesto Pero Diría Como que Este es Uno De Los Más Importantes O El Fundamental De Una Fe Pascual De Acuerdo A Una Fe Pascual Para Que La Entendamos Más Entonces La Importancia Que Tiene En Este Tiempo Que Estamos Celebrando La Reflexión Sobre Estas Realidades De Cristo Pan De Vida Cristo Carne Que Se Ofrece Para Como Alimento Para Alimentarnos En Nuestro Viaje En Nuestro Caminar Peregrinar En El Desierto De Esta Vida Para Educarnos Para Fortalecernos Para Sostenernos En Que Hermanos En Que Nuestro Caminar Nuestros Pasos Sean Conformes A La Voluntad De Dios En Una Dirección Y Con Una Fortaleza Y Con Una Determinación Concreta De No Hacer Otra Cosa Sino La Voluntad De Dios Dar Un Paso Y Luego Otro Y Luego Otro Dirigiéndonos Hacia La Vida Eterna Entonces Esta Este Hacer La Voluntad De Dios Pues Es Decía Es Como El Objetivo El Objetivo Por El Cual Nuestro Señor Jesucristo Vino A Este Mundo Y Se Hizo Hombre Para Que Nosotros Fuéramos Ese Vuerdadero Pueblo Nuevo Que Haga La Voluntad De Dios Que Se Aplique A Hacer Lo Que Dios Quiere Y Esto Es El Culto Verdadero Que Nosotros Le Ofrecemos Cuando Vamos A La Santa Misa Cuando Comulgamos Ahí le Oramos A Jesús Enseñame Señor A Hacer La Voluntad Del Padre Fortaléceme Como Alimento Que Eres De La Carne Sagrada Que Ha Querido Ser Para Mí Transformame En Ti Dame Obediencia Al Padre Celestial En Esto Que Me Está Pasando En Esta Situación Tan Difícil De Aceptar A Esta Persona De Perdonar Acá De Rechazar Este Pecado Este Otro Fortaléceme Tú Que Eres La Carne Viva De Alguien Que Ha Sido Tan Generoso Y Ha Muerto Por Mí Aplícame La Gracia Que Necesito Para Hacer Para Semejarme A Ti Para Ser Semejante A Ti Para Inmolarme Para Regalarme A Ti Para Ser Regalo Y De Generosidad Y De Servicio A Los Demás Hermanos Por Eso La Fe Pascual Pues Si Osea Básicamente Se traduce Y Se Concretiza En Toda La Riqueza De Una Vida Cristiana De Tanta Eficacia De Tanto Fruto Como Estamos Nosotros A Llamados A Hacerlo Así En Nuestra Vida Entonces Decía Yo Es Una Carne Sagrada Es Una Carne Tan Preciosa Tan Santa La Que Comulgamos Que Entre Otras Conclusiones A Las Que Nos Lleva La Sagrada Liturgia La Palabra De Dios Y También La Disciplina De La Iglesia Es Que Los Fieles Siempre Primero Busquen Comer Esta Carne Pero También Tengan Las Disposiciones Necesarias Para Recibirla Vamos A Un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Así Nacimos Mensajero De Paz Mensajero De Amor Fuimos la herencia de su llegada, transmitiendo con más de 21 idiomas y dialectos, para mandar por todo el mundo la señal guanajuatense. Radio Cristo Rey Nacimos en su visita 11 años sirviendo para ti 11 años compartiendo momentos 11 años de música 11 años de historias 11 años transmitiendo emociones 11 años transmitiendo la fe Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de Mayor Plusvarian León, terrenos en Comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados. Precio de 135 mil de contado a 3 pagos. A 5 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con malla perimetral, caseta de vigilancia, paisajes, vistas panorámicas y calles con alumbrado. Facilidades de pagos hasta 100. Promoción Pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado. Promoción válida hasta agotar existencias. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferval, liderazgo inmobiliario. Regresamos con más de vida, sacramentos y sociedad. Aquí estamos de vuelta hermanos. Un compromiso serio. Aquí estriba básicamente la verdadera vida para nosotros. El efecto para nuestra existencia y el sustento está asegurado. Pero, así como libremente tenemos nosotros que creer que es el pan vivo, también libremente tenemos que aplicarnos a las disposiciones de cómo recibirlo. Y estas disposiciones las señala la iglesia, básicamente pues en el derecho canónico, sobre la forma como que hay que recibirlo. Entonces es una norma que expresa el gran respeto que merece Cristo cuando lo vamos a recibir. Es decir, supone que nuestras disposiciones son muy variadas y el estado de gracia y el estado en el que nos encontramos en el momento, muchas veces puede ser que no sea el adecuado como para, con todo respeto, recibir a Cristo. Por tanto, esto implica, pues sí, una... ya en la práctica de la vida de la comunidad, a veces mucha tristeza para algunos fieles, el no poder recibirlo, o a veces durante mucho tiempo no poder recibirlo y estarse privando constantemente. Precisamente porque la disciplina de la iglesia va a señalar que sí, yo quiero recibirlo, tuve una catequesis y me gustó mucho y me gustaría mucho recibirlo, pero hay unas condiciones fundamentales para recibirlo ya en cuanto a nuestras almas, en cuanto a nuestra preparación y disposición personal para recibirlo. Y a estos elementos disciplinares, pues son normas que establece la iglesia para que básicamente con todo respeto y con toda nuestra obediencia respetemos esas disposiciones para no recibir a Cristo indispuestos o en desorden, ¿verdad? Digo, a veces en la realidad, pues sí, hay personas que precisamente viéndose privadas de recibir el sacramento, este, se enojan con la iglesia, dejan de hablarle, dejan de acercarse, critican a la iglesia, se alejan y pierden la fe pascual, ¿verdad? Pero, pero, no en todo, a veces por un golpe de deseo que se fueron a una misa determinada donde los invitaron, saben perfectamente que tienen muchos pecados, que no están en estado de gracia y de todas maneras así se atreven a recibir a Cristo. Y así, justificando el sueño interior, es que yo tenía muchos deseos y muchas ganas de comulgar porque ya tengo mucho tiempo y yo sentí que podría recibirlo. Y así se acercan, ¿verdad? Entonces, ahí hay que recordarlo que, pues sí, tengo mucho el deseo, pero ahí, a manera de corrección y de disciplina, tendríamos que decirlo, pues sí, ese deseo debería inmediatamente ir a la conciencia. Es así. Si bien tengo muchos deseos de recibirlo, pero es así, que no estoy en gracia porque tengo este y este y el otro pecado, incluso graves, entonces, este gran deseo que tuve de comulgar, sé que primero tengo que ir a confesar y hacerlo. Ese día no comulgo, ese día no comulgo, pero me surgió tantas ganas de hacerlo que en mí surgió un gran deseo, gracias a esa Eucaristía, a que debo de acercarme a Dios. Y entonces, el gran compromiso será, pues buscar al sacerdote para confesarme. No, pues que ya no comulgué en ese día, bueno, pues ya no comulgué, pero lo más hermoso es que me confesé, que me arrepentí de mis pecados, caí en la cuenta de que en conciencia no podía comulgar, pero para poder en otro día comulgar, o si es que me concede en ese mismo momento también comulgar después de la misa, ya por separado, bendito sea Dios que así se pudiera. Entonces, esto es como el consejo a los fieles, cuando un momento dado nos surge un gran deseo de comulgar, tendríamos que pensar, sí, hermano, qué bueno que tienes ese deseo de comulgar, pero date cuenta que por el respeto que merece esa carne sacrificada, esa carne inmolada, tan preciosa de Cristo, que tu alma esté limpia. Así que acércate a la confesión, hermano, ve, limpia tu alma, purifícala con el sacramento de la confesión y entonces puedas ser esa morada digna para recibir a Cristo, ¿verdad? Y entonces, ahí está lo que decíamos, ¿verdad? una de las consecuencias que ya en la disciplina de la iglesia se señalan para recibir a Cristo pan de vida, a esta carne preciosa entregada por nosotros. Y así se señalan, por eso, como algunas de las cosas importantes, la primera, pues, es la fe, o sea, no podemos nosotros acercarnos sin fe, sin fe, es decir, tenemos que acercarnos con la fe bien puesta en Cristo fundamento de nuestra vida. ¿Por qué voy a comulgar? Porque sé y reconozco que Cristo es el fundamento, el origen, el fundamento de mi vida y sin Él no puedo vivir. Y ahí va, así es, como el que va en el peregrino en el desierto que sabe que si no come este pan que viene del cielo no va a poder tener fuerzas y así está la fe, ¿verdad? crees en eso firmemente y por eso te comulgas, ¿verdad? Comulgas a Cristo. Lo otro, pues, es el compromiso con deseos de comprometerte, de seguir, o sea, las normas de Cristo, las enseñanzas y como ya decía hace momentos, pues, el compromiso de la voluntad de Dios. Estás comulgando y entonces bien dispuesto quiere decir que al recibir la comunión la estás recibiendo con todo el compromiso de que en tu vida vas a hacer lo que Dios quiere, como lo hizo Cristo. Comes una carne que hizo la voluntad del Padre, una carne obediente, entonces tú te transformas en ese, te concede que tú te vayas asemejando a Él y por eso te comprometes a que en tu vida se procurará, procurarás hacer lo que Dios pide, los planes de Dios, es el compromiso y también importante que para recibirlo aparte de estas intenciones bien conscientes, de todas maneras remotamente o cercanamente haya sido evangelizado, como ahorita lo estamos haciendo, una plática, alguna catequesis, leer algún libro o algo donde nosotros nos instruyamos, recibamos algún retiro y estemos en un constante proceso de evangelización en el cual estamos a tono con las verdades de la fe, para que no se nos pase y para que, atención hermanos, no caigamos en recibir los sacramentos como una rutina, por eso dice la disciplina de la iglesia, recibir bien dispuestos, los pastores no deben denegar a los fieles los sacramentos, dice, siempre y cuando estén bien dispuestos, canon 845, siempre que estén bien dispuestos a recibirlo, ¿verdad? Bien, y ya lo otro, pues, nomás que no tengan prohibiciones, como ya lo decía en momentos, ¿verdad? Si, una prohibición clara, pues, es que si está uno en pecado mortal, pues, no puede uno acercarse, pero hay veces que hay alguna, incluso hasta una censura, algún delito que cometió uno y que necesita uno primero pedir perdón o que se le quite la pena o la culpa que tiene, para poder comulgar, ¿verdad? Pero básicamente es el pecado y estar bien dispuesto quiere decir que ya me quite eso, por eso, si yo tengo pecados, pues, entonces, si tengo pecados, tengo una prohibición, no puedo comulgar así, tengo que quitarme aquello para ya no tener prohibido. Bien, hermanos, entonces, vean, la belleza, la grandeza de lo que nos enseña en este tiempo la pascua, en este tiempo pascual, sobre el verdadero pan de vida que ha bajado del cielo para alimentarnos en nuestro peregrinaje, es decir, fe pascual, fe pascual, no lo olvidemos, hermanos, esta es la fe pascual, una fe pascual que cree en el fundamento de la vida que es Cristo y por lo tanto en que necesitamos de este alimento para poder vivir, para poder llegar a la meta definitiva y el compromiso que esto implica y la finalidad que tanto se imprimió de hacer la voluntad de Dios. A todos, muchas gracias por su atención, por participar en nuestro programa. Nos vemos a la próxima. Aquí termina este tu programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org Hasta la próxima.